Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! Y en su día tengo que naufragar y el hijo rompe mis pedazos y pegar mi cuerpo cerca del mar. ¡Gracias! 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 A las niñas, a los maestros, a las maestras, a las madres cocineras, a los trabajadores, trabajadoras, al Movimiento Bolivariano de Familia, felicidades. Gracias, victorioso inicio de clases, de alegría. Y bueno, no podía ser cosa más bonita que encontrarme hoy en su sexto aniversario con el Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Regifo. No se llena de la pureza, de la inocencia, de la alegría de los niños y niñas. No se llena de su amor y de toda su fuerza, sus canciones tan hermosas que hemos compartido con ustedes en cadena nacional de radio y televisión. Mi saludo a todas las maestras, a todos los maestros. Gracias por siempre dar el paso al frente para que la educación venezolana cada vez adquiera mayor brillo, mayor calidad. Tremendo inicio de clase. 16 de septiembre, vicepresidenta ejecutiva, ministro Aristóbulo Isturi, felicidades por ese arranque que hoy tuvieron tempranito. Yo estuve pendiente de ustedes. Arrancando como debe ser, con la educación brillando, con la calidad de la educación venezolana. 16 de septiembre. Vámonos directo, empezandito. Tengo varias cosas que comentar. Estén todos pendientes. A través de esta cadena nacional de radio y televisión, tengo información muy importante de los acontecimientos de última hora. Ya lo voy a comentar. Pero ahora quiero directamente, en este inicio de clase, ya a final de la tarde, quiero darle un pase a nuestro gobernador en el Estado Bolívar, justo Noguera Pietri. Porque en este regreso de clase, estamos inaugurando escuelas y liceos en todas estas semanas. Vamos a estar inaugurando escuelas, liceos. Y nuestro gobernador está precisamente con el alcalde del municipio Sifonte, Vicente Rojas. Está con el capitán indígena de Inaguay, Wolfan Donato, y el director de la escuela Santa Lucía de Inaguay. Yo quiero que le mostremos esta escuela indígena, hermosa escuela. Precisamente, allá en la parroquia San Isidro, en el municipio Sifonte, vamos a proceder a inaugurar, gobernador, querido compañero, hoy, en el día del inicio de clase, esta escuela indígena Santa Lucía de Inaguay. Adelante. Presidente, reciba usted mucha fuerza, mucha salud. Bienaventurado usted, como presidente de esta república, bolivariana, chavista, de este pueblo del Estado Bolívar, quien lo aprecia, quien lo ama, y quien lo respalda. Hoy, día bendito, nos encontramos inaugurando tres escuelas en el municipio Sifonte. Juan XXIII, Fuey Alegría, y acá, Inaguay, una escuela específicamente que se construyó una comunidad pemona, pueblo pemón que también lo aprecia, lo ama, y lo respalda. Y como la siembra minera, como esa riqueza de nuestro pueblo, de nuestra patria, es sembrada. Acá está el capitán comunal, compañero Nonato, está nuestro director, y como referencia queremos informarle que esta escuela, en su matrícula, cuenta con un 60% de niños no pemones. Es decir, hay una integración completa entre comunidad pemona y comunidad no pemona, como un solo pueblo, como nos enseñó Simón Bolívar, como nos enseñó Chávez. Y para mostrarle a usted todo lo que hemos hecho, agradecerle a nuestro ministro Aristóbulo Esturi, a nuestro vicepresidente Delcy Rodríguez, que siempre están pendientes de estas comunidades, que nos han apoyado permanentemente, y a los profesores y las profesoras de esta escuela, y de todas las escuelas del Estado de Bolívar. Hoy estamos recibiendo más de 28 mil alumnos que iniciaron un glorioso regreso a clases, aumentando esa matrícula, eliminando la decepción escolar, y sobre todo, aprendiendo el amor a la patria. Y en nombre de Dios, en nombre de Chávez, en nombre de Simón Bolívar, y en su nombre, presidente, queremos inaugurar con las manos benditas de estos niños, de estas niñas, esta escuela, en conjunto, un solo pueblo, para que avancemos porque la educación hace la excelencia. Y yo quiero que me acompañen, por favor, para mostrarles todo lo que hemos avanzado hoy. Hoy, un día bonito, de amor en pueblo, un día de trabajo y un día de enseñanza. Hoy estuvimos compartiendo con estos niños, todos pemones en su mayoría, ¿Huacúpero me da? ¡Huacúpero me da! Aprendiendo el pemón también, mi comandante, lengua ancestral, lengua guerrera, y lengua de trabajo y amor. Y aquí están estos niños, aquí están estos padres y representantes, aquí están nuestras cocineras, a quien pido un reconocimiento. Hoy hicimos entrega de todo lo que usted nos envió, presidente. Hicimos entrega de los morrales, de los útiles escolares. Hicimos entrega de las canaimitas, hicimos entrega de todo lo relacionado a los útiles deportivos. Y sobre todo, hicimos y compartimos todo lo necesario para el futuro de la patria. Estos niños son el futuro de la patria, mi comandante, estas niñas. Como decía Chávez, cuando él no se encuentre y todavía está con nosotros, y seguirá estando con nosotros, que lo busquemos en los ojos de los niños. Y aquí está el legado de Chávez, esta hermosura, que Dios los cuide. Hoy estamos inaugurando también, presidente, todo lo relacionado a las aulas de clases. Aquí hay 12 módulos para un total de 582 acá. Y en las otras dos escuelas alcanzamos 3.220 alumnos solamente en el municipio de Cifonte. Y para la semana próxima, cuando usted nos ordene, y directamente superado por nuestro ministro Aristóbulo Esturis, vamos a inaugurar el liceo también, las manacas, que tenemos previsto una matrícula de 700 alumnos. Aquí están las canaimitas, mi comandante. Aquí están los útiles. Aquí está todo lo necesario para que nuestros niños vayan por un sendero de estudios, por un sendero de aprendizaje a la patria. Y como dijo nuestro cantante Lee Primera, la patria es el hombre, la patria es la familia, la patria son los niños. Y aquí usted cuenta siempre con nuestro respaldo. Ese victorioso regreso a clase, mi comandante, se está demostrado plenamente, no solamente en este municipio, sino en todos los municipios de nuestro estado. Estoy escuchando y estoy observando, bueno, me alegra mucho que hayan llegado los morrales con todo el material educativo que se le da totalmente gratuito a nuestros niños y niñas. Que hayan llegado los uniformes, las canaimitas. Y precisamente este inicio de clases debe encontrarnos con la disposición de que este año escolar 2019-2020 sea el mejor año escolar de toda la historia de la República. En cuanto a escolarización, a calidad educativa, a horas, tenemos que llegar a 200 horas por lo menos, Aristóbulo, de clase. Hay que garantizar las horas en el aula, maestra, maestro, profesor, profesora, con el estudiante, con el niño, con la niña, con el joven. Muy importante, todas sus actividades académicas, todas sus actividades de estudio, el apoyo directo con los libros, con la colección Bicentenario. Tenemos que garantizarle los libros a todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Y además todas las actividades culturales, deportivas, las actividades deportivas. Muy importante el deporte, ministro Aristóbulo Isturí, ministro Pedro Infante, ministro de la Juventud y el Deporte. Muy importante la programación y el apoyo logístico. Para que nuestros niños y niñas practiquen atletismo, practiquen béisbol, baloncesto, voleibol, fútbol, etcétera, etcétera. Practiquen los deportes a todas las edades, en todas las escuelas, en todos los liceos. Se practique el deporte permanentemente, el intercambio entre zonas educativas y el acceso a la cultura. Es la educación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes, de nuestra familia, de nuestro pueblo. Porque el niño educado es familia que se educa. Familia que se educa es familia que forja valores hacia el futuro. Yo quiero aprobar aquí algunos recursos importantes que me solicitan precisamente para seguir avanzando. Aristóbulo, compañero, compañero Pedro Lander, director del movimiento de niñas, niños y jóvenes César Regifo. Me están solicitando unos recursos adicionales para la dotación de uniformes y toda la actividad del movimiento César Regifo. Me están solicitando 1.200 millones de bolívares aprobados para el movimiento de teatro César Regifo de inmediato. Cada vez que inicia clases, yo insisto mucho, el niño, la niña que se incorpora al teatro, bueno, aprende todo. Aprende literatura, pintura, baile, danza, plástica, lo aprende todo. El proyecto desarrolla integralmente su personalidad desde 5 años, 6 años, 8, 9, 10, 12 años. Pero además, señora vicepresidenta, el sistema de orquesta Simón Bolívar. Son dos proyectos, uno de 40 años y otro de 6 años, que se compaginan, se integran, se articulan. La música, la cultura musical, la educación musical, el teatro, el deporte y además la educación, con todas las leyes. Imagínense ustedes, estamos forjando ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Estamos formando niños y niñas para el siglo XXI y más. Estamos forjándolo con una visión futurista, de futuro real, desde ya preparados para el futuro. Nuestros niños y niñas, yo quisiera seguir compartiendo en esta inauguración de la Escuela Santa Lucía de Inaguay, allá en el municipio Sifonte, esa zona minera del Estado Bolívar. Adelante, gobernador, adelante, compañero. Comandante, hacer referencia que solamente en Revolución contamos con esta educación gratuita y de calidad. De calidad, aquí podemos ver instalaciones de primera línea, instalaciones, las recorríamos antes, le hicimos seguimiento de su construcción. La comunidad está satisfecha, la comunidad está muy complacida y sobre todo está esperanzada que sus niños y sus niñas van a ser hombres y mujeres de bien. Que este es el futuro de la patria. Moral y dulce son nuestras primeras necesidades, como nos inculcó Simón Bolívar en el Congreso de Agostura. Y eso está inserto en nuestras almas, está inserto en nuestros corazones y aquí nosotros venceremos, mi comandante. Y aquí hay un saludo de sus niños, de los niños de la patria. Si me permite el camarógrafo, ¿qué le vamos a decir a nuestro presidente? ¡Gracias, presidente! ¡Que viva el Estado Bolívar! ¡Que viva la educación! Y que vivan los niños y niñas de nuestra amada patria, miren, ahí están pues. Todo lo hacemos por ellos, todo lo hacemos por ellas, por los niños, por las niñas, por la educación, ahí están los morrales. Único país del mundo que le entrega un morral con todos sus útiles a los niños y niñas. Único país del mundo. Toma nota, Bachelet. Toma nota, Bachelet. Único país del mundo que le entrega su canaima. Único país del mundo que le entrega todos los libros para todos los años. Único país del mundo que le da la alimentación completa. Único país del mundo que le da todo su uniforme. Único país del mundo que está garantizando al 80% ya de los niños, niñas y jóvenes del país, el 80% y más la educación pública gratuita y de calidad. El otro 20% está en la educación privada que también apoyamos. También apoyamos como la educación católica del país. La apoyamos 100%. A los maestros y a las maestras de educación católica. 100%. A las escuelas de la educación católica. 100%. Y así tenemos que seguir. Ese es el norte del país. Ese es el norte. Es la educación. Columna vertebral de la moral, de los valores. Y garantía absoluta del futuro en el siglo XXI venezolano. Felicidades, Estado Bolívar. Que Dios bendiga a nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Gobernador Justo Noguera Pietri. Muchas gracias. Muy estimulante todas estas imágenes. Precisamente, ¿no? Arrancando clase. Hoy 16. Pero también hoy 16 ha habido una noticia muy importante en Venezuela. Y yo me quiero pronunciar. Y aprovechar un paréntesis de este acto tan bonito. Aquí está el ministro de Cultura, señor Ernesto Villegas, todo hat. Está el ministro Pedro Infante, el ministro de Obras Públicas, General Paredes. El ministro de Educación Universitaria, compañero César Strompi, el ministro de Comercio. Compañero William Contreras, el ministro de Alimentación. Garantía del PAE. Mayor General Miliciano Leal Tellería. Un equipo de gobierno. Gobernando junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Bueno, hoy ha sucedido algo muy importante. Hoy se firmó el primer acuerdo de paz, entendimiento y convivencia entre importantes sectores de la oposición venezolana y las fuerzas bolivarianas y el gobierno bolivariano. A en horas del mediodía, en la histórica Casa Amarilla, quien fue sede de gobierno durante siglos, hoy sede de la Cancillería, acudieron líderes de la oposición venezolana y importantes y principales voceros y figuras del gobierno y de las fuerzas bolivarianas. Allí se firmó un acuerdo que venía trabajándose y gestándose en el transcurso de los últimos dos meses, por lo menos. Aquí se encuentra con nosotros el doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo de Venezuela y del gobierno bolivariano. En esa comisión de diálogo, bueno, hemos ido a todas partes donde hay que ir y hemos conversado con todos los sectores de la vida política nacional. Este esfuerzo perseverante ha arrojado un resultado feliz. Y quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo de convivencia, de entendimiento. Es un paso acertado, necesario. Que abre todas las puertas hacia el diálogo por la paz. Así le he mandado decir al gobierno de Noruega, unos delegados del gobierno de Noruega que estuvieron en Venezuela sábado, domingo y hoy lunes, tuvieron dos reuniones con nuestro jefe de delegación, Jorge Rodríguez, y le he mandado a decir, agradezco al gobierno de Noruega su paciencia, su dedicación y su empeño en el diálogo y en la paz de Venezuela. Y le mandé a decir, por nuestra parte, las fuerzas bolivarianas y el gobierno, todas las puertas abiertas para el día en que seamos convocados de nuevo, de manera consensuada, por el gobierno de Noruega, ahí estarán las fuerzas bolivarianas dialogando, entendiéndonos. Todas las puertas quedan abiertas. Todas las puertas. Nosotros jugamos varios escenarios, todos de paz, todos constitucionales, todos democráticos. Todos los escenarios que jugamos, soberanos, todos. Todos con un solo fin, la felicidad y la paz de Venezuela. Claro que jugamos varios escenarios, en Barbados uno, en Caracas otro, y así por el estilo. Los ejercicios militares para defender la frontera, otro. Los planes para garantizarles a ustedes los CLAP, los uniformes y la vida social frente a las sanciones, es el otro escenario que jugamos. Nosotros jugamos y ganamos, cada escenario que lo jugamos. El escenario social, el escenario económico, el escenario educativo, el escenario cultural, el escenario político, el escenario nacional, el escenario internacional. Estamos a varias manos jugando. Y hoy se ha firmado un acuerdo que da un primer paso y abre las puertas grandes hacia un gran diálogo para la convivencia nacional, para la paz nacional. Aquí lo tengo en mis manos. Venezolanos y venezolanas, compatriotas. Aquí está. Yo se los voy a leer, porque es muy importante. Quizás ustedes ahora es mediodía estaban trabajando o buscando a los muchachos en la escuela. Dice el documento, lo siguiente, atención. Los venezolanos deseamos paz, convivencia, recuperación económica y social. Anhelamos que el futuro de nuestra nación sea decidido por los propios venezolanos y en consonancia con el principio jurídico de la autodeterminación. La soberanía es el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente su destino. Exhortamos a los países que se preocupan por Venezuela, cooperación en lugar de injerencia, solidaridad en lugar de sanción. y en lugar de sanción. Y en lugar de sanción, somos conscientes de las dificultades por las que atravesamos. Y esta es la razón principal que nos mueve a colocar nuestras diferencias a un lado y poner toda nuestra voluntad para lograr soluciones reales para el pueblo de Venezuela. Para ello, hemos conformado una mesa nacional a fin de convenir acuerdos parciales, paso a paso, formada inicialmente por una delegación del gobierno nacional y representantes de los partidos políticos de oposición más avanzada progresista, soluciones y cambiemos. En esta mesa, el principio fundacional es el diálogo amplio, sin exclusiones, cuyo método se basa en los acuerdos parciales, abiertos y transparentes, a los cuales se podrán sumar todos los sectores representativos de la sociedad venezolana y las fuerzas políticas que lo deseen a quienes extendemos una cordial invitación. Hemos acordado informar al país y a la comunidad internacional de los primeros acuerdos parciales. Dos puntos. Uno. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas. Primer acuerdo. Va nuevamente el bloque del cambio a la Asamblea Nacional a hacer vida política allí, a propiciar el diálogo y a buscar que esa Asamblea salga del desacato. Tremendo acuerdo. Segundo. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. siempre hemos estado abiertos a que se fortalezca el poder electoral. Siempre hemos estado abiertos a las más amplias garantías para que las elecciones por venir sean elecciones de amplia participación política partidista popular. Tercero. exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de sustitución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. Le entregamos a la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional de la Constituyente hoy percibida por el Fiscal General de la República doctor Tarek Willensat para que evalúe conjunto de peticiones solicitudes y sea la Comisión de la Verdad otra vez con amplitud con justicia y con prontitud quien actúe en esta materia. Cuatro. En Unión Nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra en 1966. Único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas que dirime esta controversia territorial muy importante. La defensa de la Guayana Esequiba del Esequibo venezolano. Muy importante muy importante. Cinco. Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país violatorias del derecho internacional y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. Seis. Proponemos se instrumenta el programa de intercambio de petróleo por alimento medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. Ahora hay que actuar vicepresidenta, señor Jorge Rodríguez, canciller, hay que actuar en correspondencia a esta propuesta en Naciones Unidas. La vicepresidenta va a representarnos a Naciones Unidas muy pronto. Hay que actuar con los gobiernos del acuerdo del acuerdo de Montevideo, hay que actuar con la Unión Europea, hay que actuar con todos los gobiernos del mundo. Al tiempo que se ejecutan estos acuerdos, la Mesa Nacional continuará trabajando en acuerdos parciales en las siguientes materias, oído. Las partes continuarán avanzando en acuerdos sobre el balance y el equilibrio entre los poderes constituidos y constituyentes, tales como el funcionamiento de la Asamblea Nacional constituyente, el mecanismo de normalización institucional, el conflicto entre poderes y la superación del desacato de la Asamblea Nacional. También seguirá trabajando esta Mesa Nacional de Diálogo en un acuerdo que incluirá todos los procesos electorales que se deberán realizar en un clima de convivencia, garantías electorales amplias y normalidad política y social. Sobre acuerdos electorales, acuerdos para la aplicación de la representación proporcional establecida en la Constitución, esto me sorprendió positivamente volver al sistema de representación proporcional de las minorías para abrir las compuertas de la participación de todos los partidos, desde los más grandes hasta los más chicos. Me parece extraordinario hacer las reformas legales correspondientes. Acuerdos económicos, acuerdos para el trabajo coordinado entre el sector público y la empresa privada. Estos acuerdos parciales estarán acompañados de mesas técnicas especializadas en cada tema a tratarse a fin de perfeccionar su contenido, aplicación y ejecución además de adecuarlo al marco normativo nacional. Esta Mesa de Diálogo Nacional es sin duda una vía para la coexistencia política pacífica desde la divergencia, pero en la convicción absoluta de que las salidas al margen de la legalidad y del orden constitucional de Venezuela sólo pueden conducir a más violencia ocasionando mayor sufrimiento a nuestro pueblo. En consecuencia instalamos esta Mesa Nacional para la consecución de medidas que garanticen los derechos políticos y socioeconómicos de los venezolanos y venezolanas y permite una solución política enmarcada en la soberanía y en la constitución nacional. En este sentido nos comprometemos a informar paso a paso de estos acuerdos parciales al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional en general. Es momento de reconciliación convivencia y diálogo. Por el gobierno bolivariano firmaron la doctora Delcy Rodríguez el doctor Jorge Rodríguez el maestro Aristóbulo Isturi el canciller Jorge Arreaza la ministra de movimientos sociales Blanca Ecao y el diputado y constituyentista Francisco Torrealba miembro del grupo de Boston. Por la oposición venezolana firmaron Felipe Mujica secretario general del movimiento al socialismo más Luis Romero secretario general de avanzada progresista AP Claudio Fermín secretario general del partido político soluciones Timoteo Zambrano secretario general del movimiento político cambiemos y Pedro Vélez secretario general del partido bandera roja acuerdos acuerdos entre las fuerzas bolivarianas el gobierno bolivariano y la oposición venezolana cúmplase todo mi compromiso con el diálogo el entendimiento los acuerdos y la paz todo mi compromiso y todas las puertas están abiertas todo el que quiere incorporarse y firmar este acuerdo bienvenido todo el que se quiere incorporar a esta mesa nacional de diálogo para aportar nuevas ideas nuevas propuestas bienvenido el punto de partido es aceptar nuestras divergencias nuestras diferencias y buscar la paz diferencias habrá entre quienes han firmado y nosotros las hay 20 años de divergencias diferencias debates polémicas pero estamos buscando el punto para que a través del diálogo haya entendimientos acuerdos y se consolide la paz en el país así que hoy además de un día bello por haberse reiniciado las clases tenemos que dar gracias a Dios por haber dado este paso de firmar el acuerdo de la mesa nacional de diálogo por la paz felicidades a toda Venezuela y gracias Dios mío por darnos tus bendiciones para avanzar en el camino correcto del diálogo el entendimiento los acuerdos y la paz he dicho quería comentarlo era importante bueno es importante todo lo que hacemos en función de la estabilidad política del país la estabilidad social la prosperidad y la felicidad social de nuestro pueblo muy importante todo esto todo esto el inicio de clases el mapa de desarrollo que hay yo desde hace más de un mes estaba pendiente de listóbulo uniformes morales útiles escolares el bono del carnet de la patria que llegó a tiempo para que salieran a las ferias escolares a comprar sus cosas ustedes la familia de todas maneras yo estoy mosca y ahora en octubre vamos a seguir evaluando para volver a respaldar a la familia al niño a la niña en el regreso a clase volverlo a respaldar ustedes saben mírenme los ojos ustedes saben a qué me refiero ¿verdad? y tengo otras sorpresas por ahí que estoy preparando sobre este tema sobre este tema de acceso a los bienes de precios tengo una sorpresa estamos preparando ya vamos a trabajar en esa materia muy importante pero siempre protegiendo a nuestro pueblo para un feliz inicio de clase yo quisiera que el maestro Aristóbulo me diera un mensaje hoy maestro se cumplen 20 años que el comandante Chávez creó el proyecto de escuela bolivariana ¿cómo te sientes Aristóbulo en esta batalla? hoy reinicio de clase bueno presidente primero un abrazo bolivariano y decirle pues que en nombre de todo el país agradecerle el esfuerzo extraordinario que usted ha hecho en medio de la guerra económica y en medio de este bloqueo criminal además en medio de la intención de tener en los planes presidente el que no se iniciara en la clase si estaba en los planes de la derecha fascista venezolana sabotear el inicio de esta clase a tal punto que hubo hasta intenciones de tratar de comprar maestros en la frontera con paquetes etcétera etcétera sin embargo yo quiero de verdad reconocer y agradecer muchísimo la firmeza de los maestros y las maestras de este país que hoy dieron una demostración contundente de amor de amor de fervor por nuestra patria por nuestra patria presidente maduro ha dado un ejemplo de esfuerzo porque no hemos descansado desde julio hasta hoy hemos estado ha estado el presidente pendiente para que nosotros garanticemos la recuperación de los planteles todo lo que significa la dotación porque son cocina presidente nevera freezer además de la comida las mesasillas bueno el esfuerzo extraordinario no solo de adquirirlos sino de trasladarlos a las capitales de los estados a los municipios a las escuelas ha sido un esfuerzo y en verdad hemos contado con los maestros y las maestras incluyendo las vacaciones porque nosotros nos incorporamos al plan vacacional comunitario con las escuelas abiertas y aprovechamos parte de esta celebración vacacional para limpiar la escuela recuperarla pintarla y con entusiasmo ir trabajando para ahora cuando comienza la apertura desarrollamos el programa una gota de amor para mi escuela en resistencia y quiero agradecer muchísimo la participación de gobernadores de alcaldes del partido de los movimientos sociales de las comunas del poder popular con mucho entusiasmo se le ha dado mucha fuerza y sobre todo pues los maestros las maestras del personal obrero las cocineras de la patria en el movimiento Fernanda Bolaña que han estado pues incorporados los jóvenes de la organización bolivariana estudiantil con mucho entusiasmo por eso preparamos pues este inicio de clase donde coincidieron los seis años del movimiento César Rengifo nosotros no nos separamos de la escuela porque yo le contaba al presidente le contaba a usted que en julio cerramos con el festival de teatro escolar adscrito al movimiento César Rengifo y fue una experiencia maravillosa maravillosa y que bueno yo estoy seguro que no nos vamos a quedar ninguna escuela sin el movimiento de teatro esa es la meta que en todas las escuelas existe el movimiento de teatro por eso hemos iniciado este año con el movimiento César Rengifo desde julio quedamos comprometidos que iniciaríamos el año con la participación del coro del movimiento César Rengifo y fue extraordinario porque lo hicimos en la pastora pero coincide esta institución bolivariana con otra institución de la revolución bolivariana como son las escuelas bolivarianas 20 años están cumpliendo hoy las escuelas bolivarianas yo creo que es la una de las creaciones más grandes en materia educativa revolucionó la educación porque nos permitió presidente dar un salto cualitativo importante en el sistema educativo el presidente Chávez nos dijo no es suficiente la igualdad de oportunidades es necesario crear la igualdad de condiciones en la educación no basta mucho tiempo necesariamente tener las mismas escuelas las mismas computadoras los mismos maestros no es suficiente no es suficiente porque si un niño viene de un hogar desnutrido en esa escuela ese niño fracasa si trae carencias afectivas carencias proteico calórica por eso el presidente Chávez incorporó a la escuela una serie de elementos de protección social que permitieran dar el salto a la igualdad de condiciones y tener éxito dentro del sistema escolar nosotros tenemos conciencia y se lo decía yo a la bachelet cuando conversamos para nosotros la educación es un derecho humano fundamental y es un derecho social a diferencia de quienes creen que es un derecho individual el derecho individual es optativo lo tiene quien lo quiere tener para justificar quien puede y quien no puede nosotros decimos que es un derecho social porque lo que hagamos en educación o dejemos de hacer afecta a toda la sociedad es una obligación del Estado por eso se convierte en una obligación y al ser una obligación el Estado tiene que garantizar la gratuidad por eso aquí se reparan escuelas se construyen escuelas se dotan las escuelas se preparan a los maestros porque hay que decir que nosotros estamos iniciando hoy por instrucciones de usted presidente dos nuevos programas de formación docente uno especializado de frontera para todos los maestros de frontera presidente y no hay que explicar mucho por qué necesitamos en la formación permanente fortalecer la formación del maestro de frontera y el maestro indígena hoy estamos iniciando justamente con el nuevo año dos programas nuevos de formación docente y tienen que ver con la preparación del docente y los uniformes cuando hablamos de los uniformes cuando hablamos de los útiles cuando hablamos del moral cuando hablamos de los zapatos cuando hablamos nosotros de la comida del programa de alimentación escolar es porque nosotros tenemos que tener la igualdad de condiciones y por eso el presidente nos ha dado un lineamiento y yo se lo he dicho a todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por universalizar la educación inicial para que todos los niños independientemente del hogar de donde vengan ingresen a primer grado en igualdad de condiciones y eso es lo que garantiza el presidente no solo el derecho al acceso a la educación sino la permanencia dentro del sistema educativo y la prosecución dentro del sistema con éxito y el presidente nos ha puesto una tarea a todos que la estamos desarrollando con el poder popular y yo le he pedido a todos que le pongamos el mayor entusiasmo que ningún niño se nos quede fuera del sistema escolar así es hasta ahora presidente hemos rescatado eso es una misión especialísima de todo el poder popular así es hemos captado presidente 10.700 y de los cuales se han reinsertado ya 5.500 nosotros tenemos 4.000 y pico que estamos trabajando para estudiantes que nos aparezca fuera del sistema escolar los vamos a incorporar el sistema escolar y yo tengo que decirlo lo voy a decir públicamente hubo escuelas presidente que son bolivarianas y que es un avance que hicimos nosotros le hemos puesto doble turno para no dejar los muchachos afuera lo hemos hecho pero no se quedarán afuera es una instrucción suya escolarización 100% meta del plan de la patria 2025 y presidente quiero terminar mostrándole el calendario escolar queremos que se cumpla este nuevo calendario hay que cumplirlo bueno que viva la patria y un abrazo a todos los maestros y las maestras a cumplir a todo el personal yo sé que estamos afectados con la guerra económica pero yo les pido a los maestros toda la confianza estoy seguro que el presidente tiene un equipo con nosotros trabajando para buscar la fórmula que no somos los maestros los que estamos afectados estamos afectados todo el pueblo queremos que busquen salida para todos yo les pido a mis colegas maestros confianza de que nosotros vamos poco a poco progresivamente ir saliendo de esta situación para garantizar lo que nosotros por lo que luchamos que no es otra cosa que lograr el mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de vida de nuestro pueblo muchas gracias presidente bueno vamos entonces directo a Trujillo pues tenemos un pase a Trujillo porque vamos a seguir inaugurando escuelas allá en Trujillo en la zona del sector Capellanía parroquia Cruz Carrillo la vía hacia Boconó allá está el gobernador Henry Rangel Silva con el alcalde del municipio Trujillo Argerson Hernández con la directora de esta escuela en el regreso a clases con alegría la escuela unidad educativa Pedro Alexander Torrealba la maestra Nulvia Torres vamos adelante Estado Trujillo inaugurando nuevas escuelas para nuestros niños y niñas adelante saludos presidente estamos desde Trujillo en un hermoso lugar un campo maravilloso productivo y sobre todo con una población extraordinaria los niños y niñas comenzando realizando felizmente y exitosamente el año escolar 2019 2020 y gracias a usted presidente que a través del Consejo Federal de Gobierno entregó los recursos a la gobernación del Estado hicimos posible la construcción de esta extraordinaria sede digna de una revolución bolivariana en donde los niños niñas tienen unos espacios amplios y favorables para el proceso además de ello bueno ratificar y darle la palabra en este momento a la directora de la institución quien tiene también un mensaje para Venezuela y para usted presidente señor presidente le habla la directora de la unidad educativa Pedro Alexander Torrialba profesora Nulvia Torres estamos muy agradecidos hoy hoy primer día de clase de este nuevo año escolar todos estamos de fiesta por esta nueva infraestructura gracias a usted señor presidente y todo lo que nos acompaña va a beneficiar a 114 estudiantes de 5 sectores y comunidades aledañas a esta comunidad capellanías de la parroquia Cruz Carrillo del municipio Trujillo los niños están contentos porque recibieron sus canaimas recibieron sus bolsos tenemos un comedor escolar muy hermoso gracias a Dios primeramente y a todo el trabajo de todo su equipo que ha venido trabajando durante todo este tiempo tenemos este año pero con lucha con lucha todo se puede en estos momentos estamos muy agradecidos gracias señor presidente estamos orgullosos de ser trujillanos y de pertenecer a un país hermoso como es Venezuela gracias profesora y bueno presidente también agradecerle al maestro al profesor Aristóbulo y todas las instituciones que lo acompañan en el ministerio porque aquí como mencionaba la directora se logra la dotación del CEBIT del laboratorio de los uniformes de los bultos de las canaimas de todo es decir hay una inmensa alegría porque en los campos trujillanos en medio de estas imponentes montañas de una gente que es agricultora productora de mucha hortaliza de café le decimos gracias presidente gracias a usted y bueno gracias por tener la oportunidad de vivir en revolución aquí en Trujillo decimos a clase con alegría si se puede Venezuela si se puede claro que si por los niños y las niñas por la educación si se puede darlo todo para garantizar hay que ver lo que es garantizar la educación pública gratuita y de calidad los presupuestos uno ve por ejemplo en Colombia cerrando escuelas cerrando universidades negándole cupo a los muchachos uno ve en Colombia negándole los derechos a los maestros a las maestras sin presupuesto con un nivel de escolaridad yo leí un informe de derechos humanos que no llega al 50% en Colombia por ejemplo nuestra hermana Colombia y nosotros aquí con una guerra mundial de carácter económico el imperialismo haciendo de la vida imposible torturando el cuerpo económico de Venezuela nosotros salimos para adelante por eso que digo en las condiciones que me la pongan lo voy a hacer si se puede Venezuela llueva truene relampaguee lo vamos a hacer por nuestra patria por nuestros niños y nuestras niñas claro que se puede claro que si se puede vamos a inaugurar otra escuela vámonos directo a Monagas en Caripito la bella Caripito bellísima Caripito allá está en la floresta calle principal del Campito la unidad educativa especial que lleva el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías allá está nuestra gobernadora Yalice Santaella Carlos Roja alcalde del municipio Bolívar Yesenia Lara Autoridad Única de Educación de Monagas Diomara Romero directora del SENAE y Leticia Oliveros otra mujer directora de la unidad educativa Hugo Rafael Chávez Frías vamos a inaugurar también esta escuela hoy 16 de septiembre día de esperanza día de brillo día en que arranque el año escolar 2019-2020 adelante Yalice Sí, saludo presidente nos encontramos aquí en el municipio Bolívar específicamente en Caripito hoy el pueblo de Caripito le vino a acompañar en la inauguración de este Instituto de Educación Especial que lleva el nombre nada más y nada menos que de Hugo Chávez Frías por eso decimos que Chávez vive porque vive en el alma y en el corazón del humilde pueblo presidente de verdad que muchísimas gracias por este aporte que usted en el día de hoy está dándole a la educación especial aquí nos encontramos con estos niños y estas niñas que reciben hoy sus canaimas sus canaimitas reciben su uniforme están recibiendo sus bultos escolares y yo te diría ¿qué le dirías tú al presidente mi amor? Casa Porte presidente Casa Porte con Montalala este vaso eso es la expresión de estos niños hermosos presidente hoy estamos arrancando aquí con 78 niños y niñas especiales pero además hemos creado 16 nuevos cargos para maestros madres procesadoras y están comenzando precisamente en este estado 244 mil niños y niñas en los distintos institutos educativos quisiera escuchar pues la voz de nuestro alcalde muy buenas tardes presidente desde acá desde el municipio Bolívar la alcaldía bolivariana le queremos decirle que este pueblo está eternamente agradecido por esta gran obra que en Mancomunidad con usted como el gobierno nacional y nuestra gobernadora del estado Yelix de Santaella estamos brindando de satisfacción a más de 100 compatriotas que van a estar entre niños y educadores en esta escuela tan especial que lleva el nombre del insigne Hugo Chávez Fría si presidente vamos a escuchar palabras de agradecimiento de esta niña que le dirías tú al presidente gracias por nuestra computadora presidente te mandamos un abrazo un abrazo y esta niña te dirá te quiero presidente te quiero presidente bueno son las expresiones de estos niños y niñas de la patria y aquí están también las madres procesadoras de la patria que le dirían ustedes hoy al presidente buenas tardes señor presidente estamos aquí en la institución especial Hugo Chávez Fría agradeciéndole a usted a nuestra gobernadora y nuestra alcalde del municipio de Olivas leales siempre bueno gracias presidente adelante presidente el pase suyo una artista esta gobernadora y el índice ante ella una artista vale un saludo a estas niñas y a estos niños emoción grande cuando uno los ve en esta unidad educativa especial así tenemos que sembrar y florecer la patria de escuelas de liceos la patria se levanta a través de su educación y es capaz de realizar sus sueños y sus esperanzas a través de la educación la esperanza los sueños de una familia es la educación de sus hijos de sus hijas ese es el sueño y la esperanza de una familia y nosotros garantizamos la realización de sus sueños y de sus esperanzas si en la batalla que nos toque como me la pongan como no las pongan en la batalla que nos toca somos rebeldes nosotros con nosotros no va a poder nadie ni Donald Trump ni nadie va a poder con nosotros que se crea esa gente con nosotros no puede nadie nosotros lo que vamos es para adelante compadre para adelante y más nada para adelante y para allá la educación pública gratuita y de calidad más educación y más educación y esta agenda de arranque de clase tiene que ser intensa Aristóbulo César Trumpi vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ministro de cultura la cultura tiene que estar así con la educación todos los días ministro de cultura todo la música fíjense el teatro la literatura la poesía la lectura la música el deporte ahí me trajo Pedro Infante un regalo que me mandaron desde la China ¿verdad? ¿qué es eso? lánzalo para acá el balón oficial del mundial de básquet que acaba de terminar me lo mandaron directo de la China muchas gracias a la Federación Internacional de Baloncesto un tremendo mundial la selección nacional jugó fuerte bien y sigue creciendo la final estuvo también buena España derrochó calidad mis felicitaciones a la selección nacional de baloncesto de España tuvieron una victoria en el juego final contra Argentina que Argentina venía era pujante pero España dominó el juego los cuatro tiempos seguidos solamente a mitad del primer tiempo tuvieron 14 a 13 y después España se separó y ganaron 95 a 75 por 20 puntos tremendo juego tremendo juego impresionante baloncesto nosotros tenemos que crecer más en baloncesto tenemos todo para un salto de calidad llevar el baloncesto llevar el deporte siempre toma pues pero infante agarré aguántamelo ahí si se puede Venezuela bueno vamos ahora a un pase a Barquisimeto ¿verdad? Barquisimeto la bella Barquisimeto allá está la almirante en jefa y gobernadora Carmen Meléndez por fin el estado Lara tiene alguien que lo gobierne ocho años estuvo el tal Henry Falcón desgobernando y destruyendo ese estado ¿cómo lo dejó en el piso? destruido en el piso lo dejó lo dejó ser incapaz de una incapacidad política total el tal Henry Falcón ese de verdad cada vez que recibo informe de la gobernadora Carmen Meléndez del desastre que encontró ahí de verdad da vergüenza señor Henry Falcón que usted haya sido gobernador de ese estado pero Lara tiene una gran gobernadora y además tiene un gran alcalde Barquisimeto Luis Bonas Reyes un joven para allá nos vamos a la escuela bolivariana El Carmen ¿dónde? en el barrio El Carmen mis vecinos del barrio El Carmen de Barquisimeto carretera 1 con calle 4 y 5 parroquia Unión el barrio Unión municipio Irribarren Barquisimeto allá está Iris Angulo también directora de la escuela bolivariana El Carmen vamos a inaugurar esta escuela y mostrársela a toda Venezuela con amor adelante gobernadora gran gobernadora del estado Lara gracias mi comandante en jefe aquí estamos en la escuela bolivariana El Carmen en la parroquia Unión del municipio Irribarren dando inicio a este año escolar inaugurando esta escuela esta escuela que quedó bellísima con todos los niveles de gobierno colaborando para que esta escuela en el menor tiempo posible estuviera lista así que hoy iniciamos clases esta escuela tiene 600 niños 200 de educación inicial y 400 de educación primaria y aquí están todos los padres y representantes acompañándonos en este inicio de clase esta escuela con la ayuda de la alcaldía de Irribarren que todos trabajando en conjunto pues estamos inaugurando en el día de hoy quiero que el alcalde Luis Jonás Reyes pues dé la palabra porque fue un trabajo mancomunado de todos los niveles de gobierno adelante Luis Jonás gracias mi almirante saludo presidente a todo el país efectivamente nos encontramos en la comunidad del Carmen esta obra fue iniciada hace nueve años y lamentablemente producto del desgobierno de Henry Falcón nunca fue concluida cumpliendo sus instrucciones y trabajando como un solo gobierno la gobernación la alcaldía y por supuesto el gobierno nacional hoy estamos entregando esta hermosa infraestructura una inversión que superó los 600 millones de bolívares para brindarle el apoyo a toda la comunidad del Carmen además estamos trabajando en el asfaltado en las aceras y la idea es ir consolidando como usted ha querido estos sectores populares así que bueno satisfechos y alegres el día de hoy con la incorporación de estos niños y niñas el municipio de Ibarren abre sus puertas para dar inicio a este año escolar bueno con mucho amor con mucha paz y con resistencia para garantizar que bueno tengamos una educación de calidad aquí le paso presidente a la directora del plantel saludos presidente aquí nos encontramos combativos invictos en nuestro año escolar aquí de bienvenida de regreso a clases mire todos los niños en nombre de todos los niños de todos los padres representantes de toda la comunidad general mire les damos gracias por todo esto que tenemos aquí damos gracias porque mire más que todo en los niños se ven sus rostros todo lo que muestra de agradecimiento de ellos como esta es parte de la emoción que tenemos así es mi comandante hoy celebrando en el marco de los 20 años de las escuelas bolivarianas en el país y aquí contento con la comunidad con los niños con las niñas con sus morrales con sus canaimitas con la alegría con sus uniformes todos juntos una sola familia desde aquí de la comunidad el carmen de la parroquia unión del municipio de Iribarren damos inicio formal a este año escolar que viva la patria y que vivan los niños de la patria que viva la felicidad la alegría la esperanza el optimismo la fe en nuestra patria que viva la fe en nuestra patria así estamos arrancando año escolar 2019 2020 este es mi séptimo año como presidente iniciando el año escolar primero fue 2013 2014 ya con 7 años de experiencia puedo visualizar que estamos preparados para tener el mejor año escolar en calidad en cantidad en niños niñas y jóvenes escolarizados y además en apoyo a la preparación a la formación y a las condiciones de vida de todos los maestros y de todas las maestras de todo el gremio magisterial del país saben que cuentan con un presidente obrero solidario y que está pendiente de todos ustedes movimiento magisterial maestros maestras profesores profesoras el movimiento bolivariano de familias padres madres representantes las cocineras de la patria la organización bolivariana de estudiantes en los liceos la OVE la FEBET la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y todas las formas de organización cuentan con un presidente obrero que respalda firmemente sus reivindicaciones sus luchas y que está pendiente todos los días de que nuestro proceso educativo sea un proceso ejemplar en el mundo Venezuela tiene hoy por hoy una de las mejores educaciones de todo este planeta tierra de América Latina y el Caribe sintámonos orgullosos de nuestra calidad de nuestros valores y de nuestra educación feliz arranque de clase felicidades a toda Venezuela que viva la educación pública de Venezuela que vivan los niños y niñas que viva el magisterio venezolano hasta la victoria siempre Venezuela venceremos muchas gracias pues buenas noches a todos muchas gracias felicidades ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias